La Semana de la Salud Pública Medidas de salud pública sobre el COVID Medidas de salud pública para evitar nuevos contagios Medidas de salud pública en nuestra vida Problemas de recursos naturales, etc. Que crean impacto en la salud pública Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con dos educadores en salud pública La decana asociada del programa de salud pública Y el profesor en la Ponce Health Science University Que son dichosa de paso, esposos La doctora Vivian Green Y el doctor Juan Orengo Valverde Saludos, doctora Vivian Green Bueno, ¿qué es salud pública? ¿Qué es una carrera en salud pública? ¿De qué se trata eso, doctora? Bueno, primero vamos a decir cómo es la salud pública La salud pública es dinámica Varía constantemente Y es retante Porque nos tenemos que estar enfrentando A distintas complicaciones Como por ejemplo Los retos políticos, económicos De disparidad Que nos estamos encontrando De injusticia social Así que por eso decimos Que es retante Es una carrera de salud pública Pues nosotros tenemos la responsabilidad De preparar profesionales de la salud Para que ellos puedan identificar Prevenir enfermedades Y eso es bien importante Y a su vez Ellos nos van a ayudar A proteger A unas poblaciones Y fíjense No hablamos de individuos Hablamos de poblaciones ¿Para qué? Para prolongar Su vida Realmente Y mantener Unas personas saludables Y eso es bien importante Con relación A lo que es La carrera de salud pública Nunca hablamos De un individuo Sino lo que Lo que nosotros Siempre nos enfocamos Es en el bien Grupar El de las personas Per se Colectivo Colectivo ¿Qué disciplinas hay Dentro de la carrera De salud pública? Doctor Bueno Hay diferentes disciplinas Encontramos Lo que se llama La salud pública general Que va dirigido Más a la parte De promoción Políticas en salud Desarrollar planes estratégicos Etcétera Pero la parte De salud ambiental Que va dirigida A todo lo que tiene que ver Con la parte De contaminantes Medir riesgos Ambientales Que es muy importante Adelantarnos A esos riesgos Y así A los riesgos Ambientales De productos químicos Como de la naturaleza El huracán Inundaciones Recordemos ahora Por desgracia Este año Se cumplen 30 años De las inundaciones De la noche de reyes En Puerto Rico En la cual Fallecieron 23 personas En 7 horas Dividas inundaciones Y coincidiendo La línea De la doctora Gracias a una investigación Que se hizo Dirigida por El En paz descanse El doctor Pues se pudo determinar Y dar recomendaciones Para mejorar Los sistemas De vigilancia De emergencias De inundaciones Con avisos Con ruidos Sirenas Se dio la educación Relacionada Con la parte De no cruzar Pequeñas calles Avenidas Con los carros Independientemente Del carro Que usted tenga Cuando pasa Aunque sea poquita lluvia Dos pulgadas O tres pulgadas De lluvia Es decir Que esto es bien importante Tengo la parte De epidemiología Que ahora con el COVID-19 Pues bueno Se ha hablado mucho De la epidemiología Que buscamos Las causas De las enfermedades La distribución De las enfermedades Las frecuencias De las enfermedades Y más que enfermedades Eventos de salud Vamos a hablar De eventos de salud Porque la salud pública No se preocupa Solo de la enfermedad Sino de De todo el componente De la salud En realidad De la comunidad Tenemos el componente También de biostatística Análisis de datos Otros componentes De investigación Demografía La parte de administración De servicios De salud La parte conductual También es muy importante Porque en la parte Educación Esa parte conductual Es muy importante Para los cambios De comportamiento De las personas O cómo dirigirnos A ellos Es decir Es bien Multidisciplinaria Pero integrada Completamente No se trabaja En equipo Es decir Un saludrista Yo no conozco Por lo menos Nosotros no conocemos Saludristas Que trabajen solos Todo se trabaja En equipo Y eso es bien importante Aprender a trabajar En equipo Y no solo con Personas dentro De salud pública Sino otras disciplinas Muchos de nosotros Decimos que la medicina Es una especialización De la salud pública Trabajamos con clínicos Se trabaja también Con arquitectos Con ingenieros Recordémonos La erradicación De la malaria En Puerto Rico A principios de los 60 Gracias a proyectos De ingeniería Que todavía hoy Algunos Siguen funcionando Otros se dejó El mantenimiento Y se perdieron Por ejemplo Es bien Multidisciplinario Y muy interesante Muy dinámico Y muy amplio Por eso Por eso Siempre decimos Que saludrista Tiene el don De la convocatoria Porque él Une Distintas Agencias Distintas fundaciones Y se toma Unas acciones Y eso no lo puede hacer Solo Porque tenemos Que entonces Unirnos en los esfuerzos Para lograr Realmente un cambio Claro En estos días Se ha hablado mucho De salud pública De salud mental De los niños Y de los jóvenes Se dice que En Estados Unidos Hay un estudio Que confirma Que una tercera parte De los jóvenes En Estados Unidos Han quedado impactados Por el aislamiento O por la manera De comportarse En términos De la pandemia En Puerto Rico Hemos tenido Pandemia Hemos tenido Terremotos En el sur Donde está La escuela De medicina Y hemos tenido Un huracán O sea Hemos tenido Los tres eventos Uno Detrás de otro Y se ha afectado La salud mental De la gente Pero además La salud cardiológica Escuchaba yo Al director De la De la Escuela de cardiología Del hospital Episcopal San Lucas Que nos decía Recientemente aquí Que él cree Que ha aumentado La Ha aumentado Las enfermedades cardíacas En el sur En un 30% O sea Y va a aumentar más Vamos a tener Más problemas Porque todos los esfuerzos Se han dirigido A controlar La pandemia Y eso está bien Pero nos hemos olvidado De las otras Enfermedades Los servicios Se han Se han Se han olvidado Cada vez son menos El problema Mayormente Que nosotros Tenemos Es la accesibilidad ¿Verdad? A esos servicios Porque ahora Para ir a un médico Usted sabe muy bien Que las citas Se alargan mucho El tiempo de espera Es más Así que Mucha gente Optan por no ir Tenemos el problema De los planes médicos Así que Dentro de muy poco tiempo Y no muy lejano Las cosas a nosotros Se nos va a complicar Mucho Y aquí es importante Ver presente algo La historia se repite En salud pública A los estudiantes Nosotros les enseñamos Que hay que ver la historia Cuando nos vamos A la famosa pandemia De 1918 La famosa Gripe española Mal llamada Gripe española Nos damos cuenta Que 20 Hasta 20 y 30 años Después de la pandemia Todavía se notaban Los efectos De la pandemia Es decir Nosotros vamos a estar notando En Puerto Rico Y en los países del mundo Los efectos Nosotros concretamente En Puerto Rico Los efectos de María Los efectos de los templores De los terremotos Y los efectos de la pandemia Durante los próximos 10, 15 o 20 años Y esto es algo Que no podemos olvidarlo Porque a veces Tenemos la memoria Corta Que se dice Cuando todo está bien No pasa nada Pero hay que estar preparado Porque puede ser más largo Y hay que ser bien claros Nosotros no podemos pensar Tan solo Que el problema de salud mental Se lo estamos Quedándonos Refiriéndonos A esos tres eventos El problema de salud mental Viene Muy atrás Y ha sido un tema Bien descuidado Y así Ya existía De manera grave Ya existía Exacto Exacto Sí, sí, sí Y también es muy difícil Ahora para un saludista Manejar los tres temas A la vez Porque uno no sabe Ni dónde tirar La línea ¿Verdad? Porque es que Nos estábamos terminando De recuperar Entre comillas Del huracán Y vino el terremoto Y de inmediato La pandemia ¿Verdad? O sea que fueron Fueron tres cosas ahí Una detrás de otra Sí Y sobre todo En ese comentario Que usted acaba de realizar Muy importante Es que eso se nota más Cuando uno tiene un sistema De salud pública débil O que no existe prácticamente Es decir O tienes un sistema De salud pública fuerte Bien estructurado Bien pensado Y bien implementado No importa que venga Un huracán Que venga luego El terremoto Que venga la pandemia Tú vas a poderlo afrontar Porque vas a tener Siempre y cuando Realizando unos ajustes Claramente Siempre Me refiero Pero esto se puede hacer Pero cuando la rectoría En salud pública Se va perdiendo Poco a poco Es decir La rectoría es Aquellas funciones esenciales Que los departamentos Y el Ministerio de Salud No pueden dejar de lado Son los responsables Y eso sabemos Que desde hace Treinta años atrás Se ha ido perdiendo Poco a poco En Puerto Rico Entonces ahí es cuando Se nota la debilidad Es decir Que este tipo De situaciones Como son El huracán María que vino Los terremotos Y la pandemia Demuestran esas debilidades Y eso es lo que Se ha visto Con la pandemia Principalmente Nuestras debilidades No teníamos Una buena estructura De salud pública Cuando nos atacaron Estas tres cosas Exacto Y cuando no tienes Pues entonces Se pierde Se pierde mucho Y los eventos De salud Se engrandecen En ese sentido De hecho El rol de la epidemiología Ha sido fundamental En este asunto De la pandemia Y tengo la impresión De que no lo teníamos Bien coordinado Y de momento Engranamos ¿Verdad? Haciendo un esfuerzo El departamento de salud Los municipios Entidades Privadas Etcétera ¿Cómo ustedes Evalúan eso Que pasó? ¿Verdad? Que todavía está pasando Primero que no es Solo la epidemiología Y puedo decirlo Yo soy epidemiólogo De más de 30 años ¿No? Pero no ha sido Solo la epidemiología Es decir Aquí lo que nos hemos Dado cuenta Es que no había Salud pública En Puerto Rico Y se está montando De nuevo Llevamos dos años Falta mucho ¿No? Falta verdaderamente Montar un auténtico Sistema De salud pública Nos faltan Ambientalistas Por ejemplo No tenemos sistema En Puerto Rico Llevamos dos años Ya pidiendo Un sistema De detección De SARS-CoV-2 En aguas residuales Por ejemplo Eso le atañe Salud ambiental Epidemiólogos Salud pública general Etcétera ¿No? Tenemos un sistema De vigilancia Que no funciona En realidad ¿No? Porque se había desmantelado Completamente El sistema de vigilancia Es decir Que la salud pública Hay que reestructurarla Y la pandemia En otras situaciones Se ha ido tapando ¿No? Los huecos Con parches Que decimos Mal tapado La pandemia Ha sacado Reducir todo esto ¿No? Es decir Que yo entendería Entenderíamos todos No yo Sino todos Entendemos En general Que es un componente De salud pública General Y cada uno Tiene su lugar Ahí Por ejemplo Las comunicaciones Es un componente Súper importante En salud pública Poder transmitir Ese riesgo ¿No? A la comunidad ¿No? Para no alarmar Sino alertar La ha de alertar Y no la ha de alarmar ¿No? Y la comunicación En riesgo Es muy importante En salud pública Y no atañe solo epidemiólogo Ataña saludistas generales Ataña ambientalistas Ataña etcétera Etcétera ¿No? Y eso es algo que es importante Que notemos ¿No? Que no es Es la salud pública En general Esas decisiones Estratégicas Y políticas Que se toman ¿No? A base de datos Recolectados Por salud De campo Epidemiólogos De campo Analizados por Estadísticos Epidemiólogos Ambientalistas Etcétera ¿No? Y eso es algo Que tenemos que tener Presente Igual con los administradores Servicios de salud Que son salubristas ¿No? Es decir Como esa atención primaria Que en Puerto Rico Desapareció hace muchos años ¿No? Como se estructura Los hospitales Etcétera Es decir Que es un campo muy grande Sí Los demógrafos Los demógrafos Nos están dando ¿Verdad? Los toques de De cambio Que se está ¿Verdad? Se está viendo En las poblaciones Y todavía En este momento No se ha tomado Ningún tipo de decisión Con ese cambio Que estamos viendo La población envejeciente Está subiendo ¿No? Tenemos Y realmente ¿Qué servicio? ¿Qué planificación Se ha hecho? No se ha hecho nada Y seguimos teniendo Menos nacimientos También Exacto Y el otro punto importante Que nos trajo La pandemia Es la parte De salud internacional Exacto Es decir Esas relaciones Entre los países ¿No? No, no Ahora si vienen De tal sitio Nadie puede entrar En el país Vamos a cerrar la frontera Si usted no me trae Este certificado Usted no va a poder entrar Si no me trae Esta prueba Pero si usted me la trae De su país No me sirve Esa tiene que hacer Aquí en mi país Es decir Esa relación De salud internacional Es lo que ha salido Ha emergido mucho ¿No? Porque hay unas Regulaciones internacionales Desde el 2005 Que se crearon Pero ahora se ha visto Que es muy débil En relación a la salud No tiene el poder Para manejar Este tipo de situaciones ¿No? Y lo hemos visto En la pandemia ¿No? Por lo tanto Esa parte De salud internacional Que nosotros Escaseamos completamente Se ha visto La gran importancia Que tiene ¿No? Porque se une A la salud internacional A la salud global Y ahora ya se habla De salud planetaria Es decir Que estamos hablando De diferentes conceptos De salud Pero en relación A la pandemia La salud internacional Ha sido un punto Muy importante En el cual Nos debemos involucrar Mucho más En Puerto Rico ¿No? Y más cuando es Un punto de cruceros De turismo Y hay ciento grados De ignorancia Porque a veces Vemos qué es lo que Está pasando En Francia En España ¿No? En otros países Y lo vemos lejos Pero es que va a llegar aquí Claro Claro Y si uno estudia De antemano Cuáles han sido Los problemas Que ellos Han tenido Cómo ellos Han afrontado Cuando venga Nosotros estamos Preparados para eso Hace una semana Teníamos Repuntes moderados En Europa Y ya tenemos Lo que parece ser Un repunte moderado En Puerto Rico O sea Estamos conectados No hay manera De que algo Que pase en Europa Exacto No pase Exacto Hemos montado Doctor Un buen sistema Epidemiológico Nos hace falta Pulirlo Necesitamos Aunque termine La pandemia Un epidemio Epidemiólogo En cada municipio Del país ¿Cómo usted Ve la cosa? Bueno entiendo Que todavía No tenemos nada Se están haciendo Un esfuerzo Para tener Pero no hay nada Tiene que haber Un plan muy bien Estructurado Ese plan Tiene que ser conocido Se tiene que dialogar Con la sociedad civil Para ver Cómo se implementa Etcétera Etcétera Es decir Recordemos Que nuestro sistema De salud pública Yo llegué a Puerto Rico Hace ahora 33 años Va a ser ahora Cuando llegué Teníamos un equipo De salud pública En cada CDT En cada municipio Teníamos La persona de vacunación La persona de salud ambiental Había nutricionistas Enfermeras Es decir Que hay un componente De salud pública Verdaderamente real Entonces eso se destructuró Y entonces tenemos Que volver a estructurar Todo el sistema A base de lo nuevo Que tenemos ahora también ¿No? Pasan muchos años Hay que reestructurarlo Con la tecnología Etcétera Etcétera Pero hay que sentarse Estructurarlo completamente Ver las estrategias Ver las necesidades Y que verdaderamente Se tome en serio esto Es decir Y me explico ¿No? ¿Por qué? Porque invertir en salud pública A cual en política No interesa Porque a los cuatro años Hay elecciones A los cuatro años Y el beneficio de salud pública Lo va a saber Dentro de ocho o diez años Así de claro Así que A ningún político Estaría interesado en esto Entonces hay que hacer El gobernador Pedro Pielo Y si que es un político Está hablando De poner Nuevamente Un centro de diagnóstico En cada municipio Yo no sé Si es porque Él está haciéndolo Como una cuestión de imagen O si está interesado En eso que usted ha dicho Doctor En volver Era montar esa estructura En cada municipio Y yo pienso Pero hay que evaluarlo Hay que evaluar Cuáles son las necesidades Actuales Que tenemos en Puerto Rico Actualmente Y los recursos Y los recursos Porque sobre el papel Todo es muy bonito El papel es muy bonito Pero el costo es grande Pero hay que evaluarlo Diseñar un plan estratégico De trabajo Llevarlo a la sociedad civil Y que la sociedad civil Se involucre en ese plan De su visto bueno Es decir Esto no es que dé el visto bueno El departamento de salud O el gobierno De turno Sino que la sociedad civil Es la que tiene que dar El visto bueno Y eso es lo importante Si no se integra La sociedad civil No importa que ponga 20 epidemiólogos 20 biostatísticos 20 nutricionistas 20 administrativos Están munició Porque no va a funcionar Absolutamente nada Las comunidades Son las que tienen Que estar involucradas En ese plan Y dar el visto bueno A ese plan Que se realice Es decir Que esto lleva Mucho trabajo Y hace falta Que se trabaje Porque el que habla A veces se dice No, hay que montar Un sistema de vigilancia No es solo Un sistema de vigilancia Es más Es una estructura De salud pública Y aquí tenemos Un gran reto Porque nos tenemos Que ganar La confianza De la población Y eso lo hemos perdido Realmente Hay muchas personas Hablando Y lo que se requiere Es una sola voz Que lleve un mensaje Que lleve un mensaje De tranquilidad Un mensaje Transparente Y eso es una De las grandes debilidades Que ahora mismo tenemos Claro Hay Hay oportunidad Para los saludistas Hay oportunidades Para los Para los que quieran Especializarte Especializarse En esta carrera ¿Y cuánto dura Estudiar? ¿Cuánto dura? Toda la vida Ah Para nosotros En nuestro programa Nosotros tenemos Tres grados De maestría Como bien dijo El doctor Maestría en salud Pública Con distintas especialidades General ambiental Epidemiología Son grados Que están diseñados Para dos años Pero tienen una ventana Para completarse En cuatro años Una de las De las cosas Más importantes Es que está diseñado Para personas Que trabajan Y quiero que Verla bien Que entiendan No es porque Sea nocturno La calidad Ni la complejidad Que es menor Se requiere mucho Mucho Y entonces Tenemos nuestra joya Que es el programa Doctoral en epidemiología Bien Es el único Que está en Puerto Rico Nosotros estamos Y una de las cosas Que más orgullo Tenemos nosotros Es Es que Nosotros estamos Acreditados Por nuestra agencia Acreditadora ¿No? Que se llama The Council of Education O Public Health Es una acreditación Que nosotros solicitamos ¿Verdad? Y es una Una acreditación De excelencia Eso significa Que los estándares Son bien elevados En la parte de educación Y siendo parte De ese proceso De acreditación Lo mismo Que yo estoy dando Aquí en Puerto Rico Es lo mismo Que en las escuelas De Japón Que están acreditadas Por CEF Se está ofreciendo Así que Eso le abre Un abanico Completamente De oportunidades A los estudiantes Porque no solamente Para quedarse Aquí en Puerto Rico Sino Al hecho de venir De una escuela Acreditada ¿Verdad? Este Por el Council Eso significa Que las puertas De trabajo Están completamente Abiertas Porque CEF Se conoce Tanto En Estados Unidos Se conoce En Europa Se conoce En Asia Así que Es un prestigio Tener ¿Verdad? Esta 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 acreditación Para cuidar La maestría Y posteriormente El doctorado La base Tiene que ser Un bachillerato En ciencia O no necesariamente No necesariamente Con la correlación A salud pública Como bien dijo El doctor Salud pública Abre a todas Disciplinas Eso implica Que no necesariamente Yo tengo que hacer Un bachillerato En ciencia Yo puedo tener Un bachillerato En arqueología Puedo tener Un bachillerato En geología Puedo tener Un bachillerato En educación Cualquier bachillerato De música Porque tenemos Uno que vino Este año De música Puede entrar A lo que es Salud pública Y eso Nutre realmente Todos los procesos De educación Porque cuando Entramos a discusión La forma De pensar ¿Verdad? Es amplia Vemos las cosas De distintas maneras Así que Pueden venir Con cualquier tipo De bachillerato Para el grado De doctorado Necesitan tener Un grado De maestría De igual manera No tiene que ser En salud pública Puede ser En cualquier maestría Y Deberían Si vienen De otra De otra De otra maestría Como por ejemplo Educación Enfermería Pues tendrían que tomar Unos prerequisitos Que los pueden tomar Con nosotros Como también Pueden tomarlos En otra escuela Acreditada Y este programa Estos programas Se ofrecen ahora Presencialmente O se hacen en línea O una combinación Ahora mismo En este momento ¿Verdad? Se está haciendo Híbrido Pero nuestros programas Son presenciales Y estamos tratando ¿Verdad? Con toda la seguridad De traer a nuestros estudiantes Nuevamente Al campus Que eso es pues La visión De nuestro rector ¿No? Hay que volver al campus Siempre tomando Todas las medidas Necesarias Por supuesto Así que Hay oportunidades Hay oportunidades Para estudiar Hay un campo abierto ¿Habrá trabajo En Puerto Rico Para estas personas? Porque triste Es que se preparen aquí Eso que usted me dijo Me asustó un poco Porque Eso que usted dijo Hace un rato De que hay oportunidades De irse Porque Tenemos mucha gente Bien preparada En Puerto Rico No solamente En el campo De la salud Sino en todos los campos Que se nos van Y entonces ¿Verdad? Yo quiero que ustedes Los preparen bien Pero que no se nos vayan Ahora mismo ¿Verdad? En el último informe Que yo tuve que someter Ahora en diciembre Pues yo le puedo decirle a usted Que el 100% De nuestros estudiantes Doctorales Antes de haber terminado Su carrera doctoral Ya están trabajando Tenemos que aguantarlos Un poquito ¿No? Porque si no Se nos van Para Y no terminan Y ya tienen Ofertas de trabajo Los estudiantes De nosotros A nivel de maestría Yo puedo decirle Con todo ¿Verdad? El orgullo Son bien cotizados Son muy Pero muy cotizados Así que Antes Volvemos Antes de trabajar Ya tienen unos procesos De convocatoria Tanto aquí en Puerto Rico Como en Estados Unidos Porque ya ellos han visto ¿Verdad? Que hay otros Hay otras dimensiones Para poder estudiar Así que sí Hay un campo Completamente abierto Ahora que se ha hablado De salud pública Realmente Pues la gente Ha visto La visión El trabajo ¿Verdad? Que conlleva Como yo le dije a usted Al principio Salud pública Es dinámica Es retante Pero a su vez Adictiva Porque una vez Que usted Entra A estudiar Salud pública En todo sitio Que usted Entra Y usted Mira Y dice Ay, Várgame Que hay algún problema Esto deberíamos Manejarlo De otra manera Así que la visión Cambia Completamente En mi campo En el periodismo Nos estamos teniendo A la fuerza Nos estamos teniendo Que aprender salud pública Porque estamos cubriendo Estos eventos de salud pública Que a veces Lo conectamos más Con un asunto político O con un asunto económico Pero son salud pública Por ejemplo Esto que está pasando En Salina ¿Verdad? Este La bahía De Salina Es Una bahía Invadida Contaminada Hay un problema De salud pública La están contaminando Están matando Los peces Porque están cortando Los manglares Y están evitando Que se desarrolle Una buena Barrera natural En caso de que La necesitemos Para un Para un tsunami Así que Ese es un problema De salud pública Es un problema De salud pública Y también hay que Y los egresados nuestros También tienen La mente amplia Y conocen Por ejemplo Que no Salud pública No solo el campo de trabajo Del departamento de salud Porque existe La agencia de protección ambiental En Puerto Rico También Existe El departamento De agricultura federal También Existe La FDA También Existen Las compañías privadas De investigación Farmacéuticas Etcétera Es más allá Que el departamento Es algo importante Que el estudiante El que quiera empezar Iniciar una carrera Tenga presente Es decir Hay muchas áreas Donde los salubristas Entran Se ajustan perfectamente ¿No? Como por ejemplo Nosotros tenemos Un estudiante de nosotros Un egresado de nosotros Que está trabajando en Amazon Es el que lleva Es el que lleva Toda la parte De salud Ocupacional Puede Ser algo tan simple Como usted Encontrar Un salubrista Trabajando en la CIA En el FBI En el FBI En Homeland Security Bien Así que Por eso le digo Es bien dinámico Es lo que siempre Nosotros decimos ¿Verdad? Nosotros tenemos Una oficina De carrera ¿No? De trabajo ¿No? Que cuando busquen ¿Verdad? Algún tipo de trabajo Lean bien La descripción Porque quizás No aparece MPH ¿Verdad? Sino cuando usted Lea la descripción Dice Ah Dios Eso soy yo Eso yo Eso yo lo puedo hacer Y ahí ustedes Entran con eso ¿Están realizando Alguna investigación Doctor? En estos momentos En la Escuela de Salud Pública Sí Tiene diferentes ¿No? En la Escuela de Salud Pública Cada profesor Tiene sus áreas ¿No? Tenemos profesores Por ejemplo La doctora Luisa Morales Que trabaja la parte De autismo ¿No? Por ejemplo ¿No? Tenemos también La doctora Brenda Soto Que trabaja la parte De cáncer ¿No? También la doctora Yacira Sánchez Que trabaja la parte De agua ¿No? Contaminación de agua Por ejemplo El doctor Frafrati Chelli Que trabaja La parte relacionada Con cáncer testicular Comportamiento La doctora Iris Martínez Con la parte ¿No? De comunidad De comunidad Trabaja ella La doctora Marisa Martán También hace sus proyectos De investigación También Se llama vigilancia Es decir que Hay un grupo grande Y tenemos también Investigaciones Transmitidas por vectores ¿No? Y también de biodiversidad Y evolución Junto con la doctora Green ¿No? Tenemos nosotros Todos Nosotros trabajamos Esa parte también Es decir que hay Pero la gente Hay un grupo grande Tenemos geneticistas Con el doctor Santiago Cornier ¿No? Me he olvidado de nombres Pero no quiero que Los compañeros me Pero hay un gran número De proyectos de investigación En marchas Y todos involucran estudiantes No hay proyecto de investigación Que exista en el programa Que no hayan estudiantes Porque la idea es Mentorizar al estudiante Que el estudiante desarrolle Su capacidad De imaginación De análisis ¿No? De innovación ¿No? Y eso es la idea Que tenemos Y de esas mismas Investigaciones Es que nuestros estudiantes Doctorales Sacan sus temas De disertación Muy bien Muy bien Bueno Hemos tenido A Vivian Green Echeverría La doctora Vivian Green Echeverría Y al doctor Y médico Epidemiólogo Juan Orengo Valverde Tengo que decir Antes de terminar Que Que los dos Trabajan en la Ponce Health Science University La La doctora es decana Asociada Y son matrimonio Yo presentaba Hace unos cuantos años A unos compañeros Periodistas En Radio Isla Yo decía Julio Rivera Samuel Y Mili Méndez El matrimonio De la noticia Pues ahora Debo decir Que gracias Al matrimonio De la salud pública Por haber estado Con nosotros En esta entrevista Gracias Muchas gracias Aquí cubrimos La ciencia Porque la ciencia Es noticia Para la revista De medicina Y salud pública Conéctate con lo más relevante Para médicos Pacientes Y profesionales De la salud En www.medicinaysaludpublica.com De la salud pública 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 functioning yosten Que laförных De la salud pública De la salud pública